Boston ganó y perdió en su último partido contra Miami, sí ganó el partido, está a un punto de clasificar la segunda vuelta, pero también perdió a Christoph Porzingis, hablamos de sus prospectos con Carlos Morales en ritmo. Pero vamos a comenzar, Carlos, con el primer partido de la verdad de la noche, Miami contra Orlando. Ya hemos hablado con gran detalle de las cuitas de lesiones que tiene este equipo de Miami y también la falta de confianza que tiene Eric Spurs en jugadores, por ejemplo, como Patty Mills, que finalmente jugó anoche porque el partido estaba tan desnivelado al final, y Kevin Love, que en realidad técnicamente sería un reemplazo, el que le da un descanso a Bama de Bayo. Bueno, Boston no tuvo ese problema y ante una baja preocupante de Christoph Porzingis, de la cual hablaremos a continuación, emerge Derek White con un partidazo. Y White siempre ha dicho, es muy humilde el chico, que él solamente tiene partidos como este porque están en cancha Jalen Brown y está en cancha Jason Tatum. Pero este chico empezó al rojo vivo con 16 puntos en el primer cuarto y cuatro triples, Carlos. Y básicamente cada vez que hacía falta que colocara a Miami lejos, que intentaba regresar y sofocar al equipo de Miami, Derek White lo hizo con puntos o con pases. Total más alto de su carrera hasta el momento, los 38 puntos que anotó en ese partido Derek White, que además de eso es un jugador cuyo juego se desplega por todo el tabloncillo, o sea, de estos jugadores que llaman de los dos lados de la cancha. En un lado anota cuando hay que anotar, asiste muy bien, maneja la pelota, pero en el otro lado es una pesadilla defensiva para el rival. Y así comenzó Boston, o sea, Boston comenzó no solamente anotando, sino defendiendo muy bien, quitándole el triple, que había sido el talón de Aquiles de Boston en el segundo partido de la serie, allá precisamente en la ciudad de Massachusetts, y luego de eso los próximos dos partidos le han quitado el triple, y aún así Miami no le encuentra la vuelta a penetrar o a llevar el balón más cerca de la llave con más frecuencia, porque cuando la han llevado a van a devallo, usualmente han tenido éxito, pero no han tenido la frecuencia que hace falta para desquitar los puntos que les está restando Boston al quitar del triple. Yo creo que esa ha sido la clave en los últimos dos partidos. Una pregunta, Carlos. Miami, si hubiese estado completo, hubiese contado con Terry Rozier, que es un armador clásico, hubiese contado con Jimmy Butler, estaría contando con Duncan Robinson y Leso, hubiera contado por más tiempo con Tyler Hero, y tiene vama de vallo. Inclusive voy a incluir en esa lista a Jaime Hacker, son personas a las cuales le puedes confiar el balón, porque van a tomar buenas decisiones, y generalmente lo van a cuidar, pero lo van a cuidar en situaciones generales. Otra cosa es en play-offs, cuando están asediando. Y lo que hemos visto, no solamente en Miami, te puedo nombrar varios equipos, Filadelfia, te puedo nombrar al equipo Nueva Orleans, que se acaba de limitar. Es más, mira los equipos que se están eliminando, y verás equipos, Carlos, que no tienen ese armador clásico, que puede anticipar, lidiar con la presión, no perder el balón, y finalmente organizar a su equipo. Yo creo que en la búsqueda de la polivalencia en la NBA, están pensando, bueno, tenemos múltiples generadores de ofensiva. No hace falta ese armador clásico. Pero cuando veo esta serie, digo, ¿qué haría Miami con Terry Rozier y Leso, con el mismo Kyle Lowry, aunque estuvo al final de su carrera el año pasado, un verdadero armador que pueda sostener y lidiar con esta presión intensa que le va a colocar el rival en play-offs, Carlos? Bueno, Rozier, tú sabes que tiene la experiencia, ¿no?, de haber estado ya en play-offs anteriormente, pero Rozier no es un armador clásico en el sentido de que no cometa muchos errores y de que su principal intención y objetivo sea armar para el equipo. Rozier es un armador ofensivo. El que sí, obviamente, es una baja grandísima por distintas razones, pero una de ellas es por armar, es Jimmy Butler. O sea, Butler no es un armador tampoco clásico, es un alero, pero a la hora de la verdad es el que tiene la bola en las manos tomando decisiones. Se le confía mucho en esas decisiones que él toma. Se había convertido en la parte final de la temporada en el mejor triplero de Miami, créelo o no. Entonces, todo eso le está haciendo media a Miami, pero no nos engañemos. O sea, se están enfrentando al equipo que dominó la temporada regular desde el principio y que no por nada está entre los mejores dos equipos de la liga en los dos lados de la cancha. O sea, en temporada regular, Boston fue dominante en el costado ofensivo con una eficiencia altísima, pero lo fue también en el costado defensivo. Así que Miami está herido, le faltan piezas importantes. Con esas piezas importantes, obviamente, Sportra pudiera ser maravilla, porque siempre hablamos, le damos las loas a Sportra de los ajustes que hace dentro de una serie. Pero aún teniendo esas piezas importantes, tendrían que enfrentarse a un rival que está muy enchufado y que viene jugando muy bien desde la temporada regular. Pero te pregunto la tendencia, Carlos, de no tener ese clásico armador. Por ejemplo, Phoenix, por distintas razones. Miami. Si eso le está pasando factura a los equipos, o si tú crees que esta nueva fórmula de compartir el manejo de balón y no necesariamente tener que depender de ese jugador experto, es algo nuevo de la NBA y está para quedarse. Hay varios equipos que están jugando de esa misma manera, incluyendo el campeón defensor, Álvaro. O sea, Denver no tiene un armador clásico. Cuando comienzan con Caldwell Povey y con Jamal Murray no tienen armador clásico. Lo más parecido a un armador clásico es el pivot Jokic. Entonces, es una forma distinta de jugar que a algunos les funciona, a otros no. Otro equipo sin armador clásico es el que se acaba de eliminar con Denver, Los Ángeles Lakers. También juegan sin un base clásico. Se pudiera decir que D'Angelo Russell es parecido a eso, pero ni siquiera maneja la bola en el clutch. En el clutch él es un escolta más. Así que hay varios equipos que están dependiendo del conocimiento del juego que tienen varios de sus jugadores. Y esa labor de armar la hacen por comité. O sea, un ratito, en el caso, por ejemplo, Laker, un ratito LeBron James, un ratito Anthony Davis, un rato D'Angelo Russell. El mismo Reeves. Y lo que pasa también, como mencionaba con Denver, que su armador es el pivot. Bueno, el otro tema de este partido importante es que con 14 minutos en cancha en el segundo cuarto se lesiona Christoph Porzingis. Hubo una lesión previa en una torcedura en el 15 de tobillo que no tuvo nada que ver en realidad con la final, que fue la segunda, que fue sencillamente un tironeo de un músculo dentro del gemelo de la pantorrilla. Ese fue el primer de la torcedura de tobillo. Que, de hecho, inicialmente en ritmo nevera colocábamos como la razón de la lesión de hoy. Pero pueden ver que tiene una faja. Y aquí viene, adelantando, tomando un paso, sin mucho contacto. ¡Uh! Se resienten esos músculos. Hay distintos músculos en la pantorrilla, en el gemelo. Uno es más interno, que es la lesión que tiene Giannis Antetokounmpo, que requiere mayor descanso para tú poder regresar a cancha. Otro es más externo y tiene un periodo de recuperación más corto. Pero es obvio, Carlos, que esa faja estaba ahí por algo, que él padeció esta lesión, esta temporada, en ese mismo gemelo, esa misma pantorrilla, y ha grabado. Se piensa que si es ligera y es de grado 1, o sea, que si es en la parte, en el músculo exterior, y además es de grado 1, se está perdiendo entre una o dos semanas de descanso. De ser un poquito más grave, de tres a seis semanas de descanso, después de los cuales vendría un proceso de reaclimatación y reacondicionamiento de juego. En otras palabras, es una lesión bastante seria y esto es un golpe durísimo para Boston, porque sigue siendo un equipo tremendo y ha tenido mucho éxito, inclusive, en momentos en que no ha jugado por Zingis, pero ahora se está enfrentando a la crema de la crema y si esto es cierto, Carlos podría estar fuera, por la próxima vuelta, que se enfrentaría ante el ganador del equipo de Cleveland y Orlando. Así que esto es algo de mucho cuidado en Boston, no somos médicos, no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero es otra lesión, Carlos, en la misma parte del cuerpo, la padece en este momento Jamal Murray, la padece en este momento de United Centro Tocumpo, es una especie de epidemia que estamos viendo en la NBA, Carlos. Sí, me imagino que la sobrecarga, la sobrecarga de trabajo durante la temporada regular hace que que esas lesiones empiezan a surgir en este tiempo, en este momento, lesiones de cansancio, ¿no? El músculo precisamente se ha agotado ya de tanto esfuerzo. En el caso de Boston, sí es un golpe durísimo, es un jugador muy importante, dependiendo de cuánto tiempo se pueda perder, sin embargo, Boston, como muy bien mencionas, ya no lo tuvieron por 25 partidos durante la temporada regular, por distintas lesiones, lo que hacen es que, yo siempre he dicho que Boston tiene seis titulares, porque Al Horford es otro titular más, lo mueven, y un jugador que, cuando está la rotación completa, pierde minutos, es Cornet, sería el sustituto, entonces, de Horford. La rotación de Boston no es muy amplia, que digamos, juegan de la banca Hauser y Pritchard, así que yo creo que, si algún equipo puede, de alguna forma, poder poner la balanza, ¿no?, con una lesión tan importante, o sea, otros equipos pierden al tercer jugador más importante y dicen, uff, ya no fue la temporada, pero si algún equipo puede hacer eso, creo que Boston, por la profundidad que tienen en esos seis titulares que mencionaba anteriormente. Próximamente van a anunciar el ejecutivo del año, todo el mundo anticipa que será Brad Stevens precisamente por lo que hablas. Un último comentario de Eric White, el promedio a 22 puntos, 57% de campo, que para un base es un número altísimo, 47% de triple. Y muchos dicen en Boston que es verdad que ahí están los Jays y está el mismo Porzingis, pero dicen, no, Derek White, con todo lo que hacen ambos costados de la cancha, es el verdadero MVP de este equipo y son palabras mayores. Así que, para Boston, un triunfo, no han asegurado todavía la serie, la pueden liquidar el miércoles en casa, en el TD Garden, allá en Boston, y deberían hacerlo para poder descansar y poder prepararse para la próxima vuelta en una serie del otro lado que implica a dos equipos que están empatados e implica y sugiere una serie que va a durar mucho tiempo. Veremos qué sucede si Boston puede liquidar a Miami y Miami, francamente, en este momento, a menos de que aparezca Rocio y aparezca Butler, están desprovistos de talento. Es una situación que tiene que resolver Miami porque el diseño de equipos se está llevando a estos puntos esta temporada. Y tú, estás en ritmo. ¡Ay!